y en este mundial se han visto la cara en cada batería señores se va a venir los 500 que escogió la puerta el segundo cajón de aire y londoño y la última que fue para escoger fue sofía chumento y escoge el carril interno dos patinadoras pasarán a la gran final que se disputará a las 7 de la noche 19 horas hora de europa 12 de mediodía hora de colombia se alistan los jueces el drone está listo mantiene a una distancia de 50 centímetros del piso escuchemos al juez que ya se acomoda sofía chumento arranca la competencia chumento londoño chumento londoño londoño se sube se sube para coger una línea de carrera y la austriaca que tropieza con la india haciendo que las dos patinadoras favoritas tengan una distancia de 20 metros todo indica que ahí viene la final se acerca el drone que belleza de toma la gente la gradería las patinadoras colombia italia que más se le pide a este mundial de botinaje suena la campana y y por qué están disputando La patinadora que gane esta semifinal Escogerá el cajón En primer lugar Y ya vimos que escoger el cajón en primer lugar Tiene su ventaja Así que por eso hay que ganar la semifinal Mediente la familia de Madeleine Congo Ahí están las dos patinadoras En el tercer y cuarto carril La italiana escogió el primero Listo el dron Listo los jueces Y estamos a disposición de ellos Ruedas rosadas para la italiana Grises y se viene la salida Escuchemos Arranca la carrera Se sube Maldonado Se sube la gringa Bájese Maldonado Ahí es con la italiana Excelente toma Vamos mejorando cada vez los mundiales Ahora tenemos el dron Ahí atrás a 5 metros en la altura Toca el piso La patinadora colombiana Y se pierde velocidad Lluya que es granísima Vamos Colombia Que vino Madeleine Congo Por punto para final Pasan dos Última vuelta Sula campana Vamos Colombia Vamos Colombia Dos italianas y dos colombianas señores Señoras y señoras Esperen Esperen Necesito aromática para empezar los nervios A las 7 de la noche En 19 horas En Italia Una final Para alquilar balcón Por eso es que dicen Que los 500 metros Dos italianas señores